Hola amigos de Rincón del Soguero, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy les voy a enseñar la técnica de tiento hendido que es formar unos moñitos o unos cruces a partir de un cortecito en el cuero es muy fácil de hacer voy a tratar con esta técnica hacer un llavero así que manos a la obra para ver qué sale de esta técnica acá tengo un cuerito, una tira de cuero que tiene más o menos 2 milímetros y medio de espesor y 5 milímetros de ancho mide 60 centímetros de largo y vamos a empezar la técnica del tiento hendido vamos a doblar la soguita a la mitad que forme un rulo de esta forma ahora donde se cruzan con la ayuda de un lápiz vamos a hacer esto ahora en ese lugar vamos a hacerle un corte al cuero con mucho cuidado una vez que le hicimos el corte lo abrimos con la ayuda de una lesna y por ahí vamos a pasar la punta del cuero formamos un rulito nos quedaría así hasta el momento ahora lo que vamos a hacer es con el tiento de la derecha formar un rulo así y repetimos el procedimiento cortamos el cuero a la mitad en ese lugar una vez hecho el corte lo marcamos bien con la lesna pasamos el tiento por ahí y formamos otro rulito ahora al lado izquierdo vamos a hacer lo mismo lo vamos a doblar de esta forma y donde se cruza vamos a marcar el lugar que vamos a hacer el corte hacemos el corte una vez que hicimos el corte por ese lugar pasamos el tiento una vez que cerramos el rulito hacemos que todos queden más o menos iguales y continuamos ahora ustedes pueden ver que los tientos de forma natural se cruzan en ese lugar también vamos a marcar y le vamos a hacer una hendidura después de hacer el corte cruzamos el tiento por ahí adentro una vez cruzado quedaría así ahora lo que voy a hacer es repetirle estos rulitos de nuevo ahora por el lado derecho lo formo marco lo mismo del lado izquierdo formo un rulito marco y ahora le voy a hacer los cortes y pasar los tientos listo ya hice el segundo par de rulos ahora con este cruce natural que hace el tiento también vamos a repetir el procedimiento de acá del centro vamos a marcar la mitad y vamos a hacer el corte para pasar el tiento por ahí una vez que tenemos nuestro trabajo así más o menos a los 3 centímetros le voy a hacer un corte al tiento que va hacia la derecha lo voy a presentar marco por donde va a pasar el otro tiento y hago el corte así lo tendríamos hasta el momento ahora vamos a hacer otro cruce más y aproximadamente va a ser a los 3 centímetros para que nos queden las hendiduras iguales una vez terminado esto nos quedaría así ven como va hasta el momento ahora lo que voy a hacer es aproximadamente a los 3 centímetros de esta hendidura voy a quebrar las dos hendiduras de esta forma y en ese lugar le voy a poner una argollita una vez que le puse la argollita presento bien los 4 tientos y con hilo encerado los voy a atar bien bien ajustados en el lugar donde le hice la atadura le vamos a hacer una bomba un botoncito yo le voy a hacer un sencillo botón de orillo una vez hecha la sortija de orillo nos quedaría así ahora vamos a hacerle el botón postizo ¿cómo se lo voy a hacer? voy a hacer un cruce que más o menos quede a los 4 centímetros de donde doblamos y ahí lo voy a atar bien firme con hilo encerado una vez que lo atamos quedaría así ahora le vamos a hacer un botón postizo ¿cómo se lo vamos a hacer? se lo vamos a hacer atravesando 2 tientos uno de esta forma así en esta dirección que va a cruzar por entre medio de las 2 hoguitas y por el medio de la atadura y el otro por el medio de las 2 hoguitas una vez cruzados los 2 tientos nos quedaría así se formarían los 4 bueno ahora hacen el botón postizo y después lo tejen con el tejido que ustedes quieran yo como siempre lo voy a tejer pluma porque es más rápido y queda muy lindo para mi gusto bien acá terminé el botoncito lo tejí pluma como dije vieron quedó bien esférico bueno ahora vamos a presentar la presilla para ver como quedó y así queda ¿qué les parece? muy muy bueno ¿no? bueno y ¿qué les pareció? vieron que es muy fácil de hacer esta técnica también la pueden aplicar para las testeras de los bozales o de los frenos súper fácil súper fácil como digo siempre bueno y antes de terminar el video les voy a recordar que el 8 de abril 8 de abril se cumple un aniversario más del Rincón del Soguero así que les quiero agradecer a todos por el apoyo que siempre están ahí apoyando esperando que suba un video para mirarlo darle like comentar compartirlo así que muchas gracias por el apoyo incondicional al Rincón del Soguero y bueno ahora sí si el video les gustó no se olviden de dar like comentar dejar sugerencias y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero un abrazo vuelta y media chau